Seguridad de expresidiarios de la Casa Grande a su casa. Creo que me llamaron justo a tiempo. Esta casa no es nada segura. ¿Qué te dije, Marge? Pueden entrar por la chimenea, por el buzón y hasta ocultos en sus víveres. ¿Cambiaron las cerraduras? Lo sabía. Los antiguos dueños de la casa pueden estar aquí todavía. ¿Qué nos recomienda? Bueno, muchas compañías ofrecerían algún sistema muy elegante, pero no protege en realidad. Ese, ese quiero. Pero si quieren dormir tranquilos, yo recomiendo cubrir puertas y ventanas con material blindado. ¿Pero no nos ahogamos? Pues espero que no. Ese quiero, la cosa que ahoga. Y puede llevárselo por 500 dólares. ¿500 dólares? Olvídelo. Pero la seguridad de su familia no tiene precio, señor. Eso digo yo, pero así está la cosa. Homero, necesitamos algo para proteger a esta familia. Estamos de acuerdo, Marjorie. Ustedes merecen tranquilidad y tranquilidad es lo que tendrán. ¿Quiere una pistola, por favor? Al fondo, junto a las tarjetas de PESAN. ¡Oh, cuidado, John Dillinger! ¿Por qué cuidado si tengo una pistola? Bueno, querrá el paquete de accesorios, funda, cartuchera, silenciador, amplificador, mega martillador. ¡Uy, qué bonito se ve! Este es para derribar helicópteros de la policía. No, eso no lo necesito. ¡Aún! ¡Mi pistola! Lo siento, la ley exige un periodo de espera de cinco días para hacer una investigación. Cinco días, pero si estoy enojado hoy. Si tuviera mi pistola, lo mataría. Sí, pues no la tiene. Méndigo mercachifles, se cree mucho porque tiene muchas pistolas. Si no tuviera tantas pistolas, yo le daría una buena zarantiada. Si yo tuviera mi tienda, entonces vería quién tendría que esperar cinco malditos días. ¡Papá, son las tres de la mañana! ¿Puedes murmurar en tu alcoba? ¡Tu madre me corrió! Bueno, sigue. Méndigos niños altaneros, quieren darme órdenes en mi propia casa. Estos padres de hoy no saben educar a sus hijos, no señor. ¿Cómo voy a aguantar cinco días sin dispararle a algo? Supertiendas Blanco Ahora me voy a baño de sangre y más. ¡Señor, abra, abra! ¡No! Bueno, creo que tiene un arma de fuego para mí. Vamos a ver. Según la investigación, estuve en una clínica psiquiátrica. ¿Sí? Frecuentes problemas con el alcohol. ¡Ay, calla boca! Golpeó al presidente Bush. ¡Ex presidente! ¿Sujeto peligroso? O sea que no puede tener más de tres armas. ¡Yahú! ¡Cierra los ojos, Marge! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Listo! ¡Abre los ojos, Marge! ¡Abre los ojos, Marge! ¡Aaah! Es una pistola linda, ¿no? Este es el gatillo. Loa, si le apuntas al que quieras que se muera. Homero, no quiero armas en esta casa. ¿Recuerdas cuando Baggy dio al señor Burns? ¿Que no fue Smithers? Eso tendría más sentido. Papá, ¿podría comprar una yo? Quiero asustar al guardia del banco. ¿Si limpias tu cuarto? ¡No! Nadie va a usar esta arma. La tele dice que hay un 60% más de posibilidades de ir a un familiar que a un ladrón. ¿La tele lo dice? Pero debo tener un arma. ¿Está en la constitución? Papá, la segunda enmienda se hizo en los días de la revolución. Ahora ya no tiene sentido. Estás muy equivocada, Lisa. Si no tuviera esa pistola, el rey de Inglaterra podría entrar aquí cuando él quisiera y ordenarnos lo que quisiera. ¿Quién es eso? ¿Eh? ¿O qué? No. Pues ahí está. Lo siento, pero no quiero armas. Una pistola no es un arma, Marsh. Es una herramienta como un cuchillo de carnicero, un arpón, un cocodrilo. Solo necesitas más información, amor. Oye, acompáñame. Vamos a una junta de la Asociación de Rifles y si aún no te gustan las pistolas, discutimos otro ratito.